En los primeros años de vida, a menudo, los padres no saben si las habilidades de comunicación social de sus hijos son adecuadas para su edad. Desconocen las etapas de desarrollo de su hijo y en ocasiones se tarda en reaccionar. Es por ello que el diagnóstico precoz es fundamental. Las investigadoras de la Universidad Jaume I, Clara Andrés y Raquel Flores, y el investigador de la UOC, Alfonso Igualada, han desarrollado PleaseApp, una app en versión nativa y web app para Windows y Mac, basada en un método innovador que permite obtener una valoración puntual y dinámica de las habilidades pragmáticas y de comunicación social de niños y niñas entre 3 y 12 años. Así como especificar problemas particulares en 10 componentes distintos que van desde la comprensión del lenguaje figurado, el aprendizaje de nuevas palabras desde el contexto, la comprensión del humor, a la comprensión de intencionalidad compleja. En cada nivel se trabaja un componente de pragmática y comunicación social y estos niveles ocurren en contextos familiares, amigables y reconocibles para los niños y niñas. Escuela, zoológico, un parque o un cine. La utilización de PleaseApp es muy sencilla y está dirigida a logopedas, psicólogos, psicólogas y otros profesionales de la atención educativa y sanitaria. Lo primero que tenemos que hacer es crear a los participantes e incluir información que se considere sobre ellos. Género, fecha de nacimiento, diagnóstico, escuela, nivel educativo, etc. Se elige al personaje protagonista, que puede ser una versión masculina o femenina. Ahora se elige entre dos tipos de itinerarios, el de evaluación y el de intervención. Y comienza la acción. En cada nivel, el participante recibe una instrucción para ayudar al personaje a resolver todas las pantallas de ese nivel. En cada pantalla se pueden elegir distintas opciones, con audios incluidos. El profesional deberá estar a su lado supervisando y reforzándole en mayor o menor medida. Además, en el itinerario de intervención, si el participante falla, recibe una serie de consignas de mejora. Y cuando se terminan correctamente todas las pantallas del nivel, el personaje recibe una serie de premios con el objetivo de motivarlos para seguir mejorando. Al final, el profesional puede obtener un informe de la puntuación de cada participante en cada nivel y en cada itinerario. Este informe proporciona información útil y relevante en el ámbito educativo o sanitario para planificar intervenciones adaptadas a las necesidades reales del niño o niña. Con PLISAP evaluaremos y mejoraremos las habilidades comunicativas de los niños y niñas de una forma lúdica, atractiva y familiar. Gracias. 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 Gracias.